¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, desde este maravilloso local que nos venimos a encontrar aquí en la Mole Comic Con. Esto es México Authentic Collectibles, ¿cierto? Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Pues maravilloso, Carlos eres, ¿verdad? Carlos de Estenave, a sus órdenes. El mero, mero bueno de los coleccionales de deportes. Pues, pues sí. Dile la verdad, o sea, hay que ser sincero, o sea, traes unas cosas increíbles. Pues sí, gracias a Dios, sí, hay cosas que yo le meto mucha pasión y mucho interés para que las cosas queden fantásticas, ¿no? Y que la gente se vaya contenta. Oye, yo te quiero preguntar, porque veo que traes un montón de cosas, traes jerseys, traes balones de americano, traes cascos, traes cromos, bueno, son marcos con fotos. Fotografías metálicas. Entonces se utiliza cierto color de tinta para que el autógrafo resalte y se vea más espectacular, ¿no? Como verás ahí en blanco o en azul o alguna que haya trabajado. Es que ya he vendido algunas como esta. Déjenme algo para acá. Por ejemplo, esta es una foto metálica. Yo la diseñé, yo le cambié el fondo para que la firma quedara en blanco y resalte más. Y obviamente con la foto de Mitt Smith firmándola, ¿no? Para que se refuerce que es auténtico. Aquí está el certificado de autenticidad. Mucha gente viene buscándote porque viene a buscar estas piezas y tú eres el que se encarga como de intermediar entre la persona que te da el autógrafo y el producto que tiene el autógrafo. Pero la vivencia que tú tienes haciendo ese proceso, ¿cómo es? Porque supongo que conoces a todos los que te firman, ¿no? Los ves. La mayoría, sí. Conocido leyendas, ídolos de mi infancia, los he conocido. Me he ido a cenar, a tomar cervezas, que es algo que... ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Es como el trabajo soñado? Sí. ¿Antes de hacer esto, qué hacías? Yo me dedicaba a trabajar como diseñador, como en empresas de tecnología, maestro de inglés, soy maestro de inglés. El inglés me ha ayudado mucho. Claro. Me encanta hablar inglés, entonces pues en esto. Entonces tú te dedicabas a otra cosa y un día dijiste, pues voy a ir a que Emmett Smith o quien sea, Joe Montana. No, no fue así. Desde niño, es que esto uno lo trae desde niño. Desde niño a mí me encantaba coleccionar lo que pudiera. Mi abuelita me traía las tarjetas de colección y para mí era así como que, ay, tener las de Star Wars, las de fútbol americano. Y me encantaba, me gustaba juntar las tarjetas. Entonces me empecé a meter, a meter, a meter, hasta que conocí a una persona en Estados Unidos de hace 20 años. Él también vendía tarjetas, tanto antiguas de béisbol, esas de Baby Roo, de Mickey Mantle, que valen miles, cientos de miles de dólares. Empecé a vender, a vender. Empecé a viajar a los shows en Estados Unidos y por él empecé a meterme, a meterme y cambié. Empecé a ver, hay que reinventarse y esto me fascina. Entonces el universo, la vida me puso aquí y entonces el conocer a todos en persona es así como que, antes veía yo a Roger Stovak, yo decía, Dios mío, Roger Stovak, Tony Dorsett. Ahora los veo y digo, ay, Tony Dorsett, ay, qué padre, ya, ya. Ahora los ves y le dices, ¿qué huele? Sí, muchos, muchos me reconocen, me dicen, hola Carlos, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, ¿y usted, señor? Me dio gusto verlo. Esa parte que comentaste, me he ido a tomar un café con algunos, ¿con quién te has ido a tomar un café? Pues no café, cervezas, este... Un poco más arriba. Con Tony Dorsett, sí, sentarme a comer alitas, este, cenar y platicar. Al mismo tiempo decirle, es que tú eres mi ídolo. Yo Montana, ¿no? Este, la vez pasada en octubre estuve con Yo Montana, algo bizarro, porque estamos en un bar de comida mexicana, entras, música de banda en el ambiente, un borracho ahí atrás, este, y Montana, este, tomando cervezas, así como los tengo a ustedes, platicando lo bizarro de, mira al borracho, ¿no? Y estar haciendo apuestas de a ver si se caía o no se caía, ¿no? ¡Guau! Eso es increíble. Sí. ¿Qué es para ti esta vida? Pues, o sea, ¿cómo la vives tú ahora que estás muy involucrado? Porque supongo que el haber iniciado con esto no fue que te pararas enfrente de cualquiera y te dijeran, ¡ah, sí, sí te firmo! O sea, tuvo que haber un proceso, pero ahora te ha llevado a este punto. Un proceso largo. O sea, yo sí, no me gusta presumir, no lo soy, pero creo que soy el único mexicano con acceso a todos estos jugadores. O sea, no hay más. Tendría yo que dejar un legado, decirle a alguien, toma la estafeta y ahora vas tú, porque pues voy a, van a pasar los años, ¿no? Uno va a envejecer, este, y uno dice, bueno, ¿y luego qué? ¿A quién? ¿Quién sigue? Pero ha sido un proceso largo y me encanta. O sea, yo siento nervios cuando llego allá y veo tantas cosas que se van a firmar, digo, por Dios, ¿qué me traigo? O sea, ¿qué me traigo? Hay cosas que yo me llevo, que yo le doy el toque especial y digo esto para que sea una pieza única, que no la encuentras en ninguna parte más que conmigo. Y yo los enmarco, trato de ponerles ese gusto, ese feeling, ¿no? De mi idea. La pregunta del millón de dólares, porque es, ok, tú traes todo esto, vendes todo esto, está padrísimo, la gente viene, lo ve, y mucha gente, créeme, que pasa y se va con las ganas de comprártelo. Pero nadie se pone a imaginar lo que hay detrás. ¿Tú eres coleccionista? Sí. ¿Tienes esto mismo en tu casa para ti? No, porque pues es mucho. ¿Dónde lo guardo? Tengo tantas cosas yo. Yo soy pan de los vaqueros de Dallas, desde niño, a morir. Pero yo no colecciono gorras, no colecciono vasos ni llaveros, sino he coleccionado revistas y libros a través de los años. Periódicos, todos los periódicos que salían, el, ¿cómo se llamaba? El Dallas Cowboys Weekly, los tengo. Y tus libros, entonces los leo, los leo, me empapo de información y... O sea, por ejemplo, primero para entender lo que es ese periódico, es como si estuvieras hablando de uno de los periódicos más importantes a nivel deportivo del mundo. O sea, no es un periódico, es algo realmente importante, era un guau. Sí, sí, era de niño, a los 13 años, salir a buscar el periódico, el de la esquina y comprar, era el Novedades, y ahí salía. Y yo salir feliz y a leer la nota del partido de la semana. Inclusive yo hace, en el 2002, yo me gané un viaje todo pagado por el Dallas Cowboys Radio Station, los vaqueros. Sacaron una trivia que nadie más la contestó, más que yo. Ahí sí yo puedo decir que nadie más, porque los demás ganadores fue por tómbala. O sea, suerte. Entonces cuando dijeron, ¿quién se lo ganó? No, pues Carlos de Estenave. Ay, Dios mío. O sea, vamos a darle un pase de prensa, lo vamos a entrevistar en el palco. Y el que escribía esos periódicos era el cronista. Entonces cuando yo lo vi, le dije, mira, yo te leo. Y me dijo, no, ¿no te quieres quedar conmigo a trabajar? Le dije, pues yo con gusto. Pero se salió, los vaqueros lo rescindieron y pues se me quedó, se me quedó la ilusión. Pero pues yo estoy aquí conectado con todos estos. Pero es que aunque te hayas quedado sin esa parte del trabajo, es como si llega alguien, Dios, y te dice, oye, ¿no quieres sentarte a mi lado? O sea, es así de ese tamaño, ¿no? Así lo veo yo, sí, 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 sí. Qué increíble. Y entonces, esto que, vamos, tú tienes esa colección, pero tienes estos cascos. O sea, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cascos aquí de los vaqueros de Dallas. O sea, ¿eso no te llama la atención a ti? Sí, pero no tengo espacio. Lo que más me gusta son las fotos pequeñas, como las ocho por diez, como esa de Joe Montana que está allá. ¿Ah, sí? Pero las tengo personalizadas. O sea, me las dedican para Carlos y le ponen el mejor fan de Dallas. Inclusive, toda esta gente que está detrás de todos ellos, me reconocen que dicen, no hay mejor fan que Carlos. Entonces, para mí es un orgullo decir que ellos, como americanos, me reconozcan como él. No, no, no hay nadie. Entonces, sí los colecciono y algún día pondré un anillo de honor, pondré mis fotos personalizadas y las fotos con ellos. O un bar, o no, no sé. Estaría increíble un bar de los vaqueros, o de fútbol americano. Estaría increíble aquí. Un salón de la fama. Tengo clientes que están haciendo eso. Sí. Tengo clientes que están haciendo eso, que me están pidiendo, por ejemplo, en tres semanas, el 5 de abril, viajo a Estados Unidos, voy a estar con muchas leyendas. Y hay clientes que ya me están pidiendo el trofeo réplica del Super Bowl. Y que lo firme Emmett Smith y que lo firme Joe Neymar. Entonces, ya están haciendo ellos su propio salón de la fama. Y yo voy a traer un trofeo de Super Bowl para venderlo, para que cuando la gente lo vea, diga, wow, ¿cuánto cuesta, no? Yo lo quiero. Veo dos cosas, o sea, si ustedes que están viendo son fans de todo este show, yo veo dos cosas. Primero, venir a comprar algo que realmente vale muchísimo la pena, que no es fácil encontrar en ningún lado. Y segundo, sentarse a platicar con él y que te cuente todas esas historias. O sea, es como un, no una compra, pero una experiencia doble. O sea, porque te vas a llevar no nada más una pieza de la historia del fútbol americano con la firma de alguien de esa historia, sino además tus historias que has tenido con ellos. ¿Es maravilloso? Sí, sí. Y yo creo que sí puedo platicar tantas cosas. Algún día voy a escribir un libro. Por ejemplo, hay un jugador, una leyenda de los Jets de Nueva York que se llama Mark Gastineau, el número 99, que cuando le dije, soy de México, me dijo, oh, México, oh, me gustan las gorditas, chicharrón, gorditas de chicharrón. Y yo le dije, ah, sí, son muy sabrosas, ¿no? Son cosas así que me pongo a platicar con ellos. Que no te imaginas de alguien de allá, ¿no? Que dices, a lo mejor ha ido una vez a Cancún y ya, ¿no? Sí, lo vi, no, no, yo sí los veo. Ahorita voy a viajar y voy a estar con más de 80 leyendas y jugadores. Entonces va a ser muy pesado. Ah, también con Doug Prescott también me tomé cervezas, es un tipazo. Tony Romo es un tipazo. Lo tiene muy estigmatizado a Tony Romo. Pero la gente no sabe que es el que más se vende, es uno de los que más se vende. Dallas Cowboys es el número uno en ventas. Sí, y seguido seguramente por San Francisco o alguno de esos de antes. Los fans de aceleros podrán decir que seis Super Bowls, pero no, no. A lo mejor ellos adquieren otras cosas, pero los que se siguen vendiendo son los Cowboys. Te digo la verdad, yo soy fan del fútbol americano, mi equipo son los dos de Chicago, ya sé que no dan una, lo sé, lo sé. Pero no hay leyenda más grande que los vaqueros de Dallas en donde te pares. Yo lo he dicho muchas veces, desgraciadamente, los vaqueros de Dallas allá son como el América, que tan mucha gente les va, aunque a otros no les guste. Pero es la realidad, es algo enorme. Pues lo que pasa es que sí, los vaqueros, pues bueno, a principios de los 60's, pues son los que llegaron a ser transmitidos en México, fueron los primeros en llegar a México en las transmisiones. Inclusive Bob Lilley, la leyenda de los Cowboys, me decía, oh, yo iba a México y es precioso y me encanta. O sea, esa base de esos fans lo reconocen ellos. Entonces, no por nada son America's Team, que no fue un mote que ellos impusieron, sino fue alguien de la NFL que dijo, están en todos lados los fans que este es America's Team. Entonces, ahorita podrá Green Bay o Pittsburgh o Nueva Inglaterra decir, no, nosotros somos America's Team, pero no, no. No, ellos crecieron y nacieron así. El éxito de Nueva Inglaterra es similar a los Cowboys de los 60's, 70's, al 85's final. Que ganaban, ganaban, llegaron a Juegos de Campeonato y Super Bowl. Es parecido. Más o menos la misma historia. Los odias o los amas, es así. Literalmente. Ahora, platícame un poquito de los costos. ¿Qué costos hay y por qué esos costos son diferentes de un casco que otro? Los costos van desde 12, pueden ser 2,000 pesos. Hasta más de 20,000, 30,000 pesos, dependiendo del casco. Si es un casco réplica, Pro-Line y quién lo firma. Y si le pone una inscripción como Salón de la Fama o un Super Bowl MVP, como ese de Joe Montana, que tiene Hall of Fame 2,000, sube de valor porque tiene un costo extra. Por ejemplo, Jack Lambert igual, ahí dice Hall of Fame, pero si le pone cuatro veces Super Bowl, aquí, 4x Super Bowl Champion, sube de valor porque eso tiene un costo. ¿Depende de lo que ponga quien lo firma? Depende, sí, puede ser un jugador que a lo mejor puede costar igual que una leyenda que ganó cuatro Super Bowls, pero es el precio que tiene en el mercado. O sea, el precio sí varía. Por ejemplo, Magic Johnson es una leyenda, pero es mucho más barato que Larry Bird. ¿Por qué? Porque firma más. A lo mejor Magic Johnson firma 500 piezas y Larry Bird 150, entonces el costo es más abundante. Ahora, tienes esto de acá, que son tarjetas de todo tienes, pero tarjetas de fútbol, de béisbol. Colección, sí, especiales de todos los equipos, sí se venden, sobre todo también vendo mucho las Garbage Pail Kids, que son íconos de los 80s. Las colecciones de niño y hay gente que las ve y se impresiona y eso también me gusta ver la reacción de la gente. ¿Tú qué estás metido en este rollo? Hay una tarjeta de Babe Ruth que salió hace titipuchal de años cuando él no era casi nadie y es la tarjeta más cara, se supone una de las más caras. ¿Cuánto anda una tarjeta de ese señor? Dependiendo de su graduación. ¿Es por AFA? Bueno, ¿quién gradúa esas? Lo que he aprendido es que tú puedes tener una tarjeta, pero a lo mejor tú de niño la manejaste mucho y las esquinas están todas maltratadas. Se mandan a graduar, hay expertos, es una compañía que se llama Beckett o PSA DNA, no las mandas y ellos según el estado en que están, te la gradúan. Mientras más alto la graduación, más cuesta. ¿Va igual que los juguetes C9, C8? Así es. ¿Una C9? Si tienes un 9+, como le dicen un 9+, puedes pedir lo que quieras. Puede haber una diferencia de cientos de miles de dólares. ¿Cientos de miles de dólares? Yo he estado presente en subastas en vivo, que he visto que hay tarjetas que se van en 500 mil dólares y la persona que está a mi lado, la que lo compró y digo, 500 mil dólares no me presta a mí dinero tantito más. Y se han llevado de Mickey Mantle, cosas así. O el anillo de, o unos tenis de Michael Jordan. Se han ido en 20 mil dólares y he estado presente en esas subastas. Y están usados y sudados, no importa. Sí, 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 sí. Sí, se van. ¿Tendrías el ADN para hacer a tu propio Michael Jordan? Híjole, pues no sé. Pero es que es la cultura, porque allá sí se aprecia todo, es la historia. Y a diferencia de México, pues ves una revista vieja y que haces, la tiras. En lugar de conservarla y decir, esto fue de mi hijo, algún día vale. Como los juguetes ahora, ¿no? Que tenemos esa cultura de los juguetes, bueno, en las tarjetas, así es. La verdad es que es maravilloso, es increíble lo que traes. Pero, digo, yo soy fan de todo esto, me encantaría tenerlo. Pero creo que me gustaría más sentarme a platicar contigo esas historias ahorita. Porque entonces eso le da más valor a eso, ¿me entiendes? O sea, para mí el que me digas, no, mira, ese casco lo conseguí y cuando me lo firmó, me contó un chiste y después nos fuimos, hicimos. Eso como que es el guau. Sí, por ejemplo, ese de Joe Montana solamente firmó seis piezas. Ya vendí uno, traje el segundo. O sea, las otras cuatro no sé dónde están, pero el que se lo lleva, se lleva algo limitado. Y yo escogí el color del plumón, o sea, también me llevo los plumones, porque ya tengo la idea de qué quiero, cómo lo quiero, qué color, para que también resalte mucho la firma. Increíble. Ahora, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque ahorita estamos aquí en la convención, pero ¿cuándo se acabe esto? Pues ahorita estamos buscando un lugar para poner la tienda físicamente, para que la gente nos visite regularmente. Ha sido difícil. La Ciudad de México es grande, pero los centros comerciales ya están repletos. Y solamente en Facebook, que es donde generalmente estamos ahí todos los días trabajando. Twitter acabo de abrir la cuenta. Y en Mercado Libre, o directamente por teléfono, correo electrónico también. Pero más que nada Facebook. Acá está, ¿no? Es México Authentic Collectibles. En Facebook está como México A Collectibles arroba yahoo.com. Tienes el número también 55 13 29 43 72. Y en esas te pueden localizar, te pueden hacer inclusive a lo mejor, oye, me interesaría algo de fulano. Bueno, de hecho, como te platicé, en tres semanas, el 5 de abril salgo de viaje y hay mucha gente que me pide, oye, voy a estar con Jack Lambert. Ah, oye, cotízame una foto que me la dedique para Juan Pablo Barrón, el mejor fan de México. Ah, yo te la cotizo, ¿qué quieres? Una foto, un casco, un mini casco, un jersey. Y eso es lo que atesora a la gente, ¿no? Y ya vaya personal. Sí, sí, sí. Aunque hay gente que dice que eso pierde valor, pero no, porque aún así te cuesta. Y si tuvieras alguna emergencia económica, pues vendes tu carro primero, antes que un autógrafo. Más rápido, ¿no? De hecho, sí. No, entonces, este, si tú lo quieres a tu nombre es porque lo atesoras, porque es tuyo, sabes que ese jugador plasmó con su puño y letra tu nombre y te manda, lo pagaste porque quieres lo que quieres. Tengo muchos clientes que los ven, aunque tengan años conjuntando y dicen, está padrísimo, gracias, me quedó del pelo. ¿Qué trabajo tan interesante tienes? De verdad es padrísimo lo que haces y te agradecemos mucho por la entrevista. No, gracias a ustedes, oye, gracias a ustedes. No, al contrario, esto es maravilloso y para todos ustedes, bueno, pues que vean que hay un coleccionismo más allá de lo que son los juguetes, de lo que son los libros, las revistas, hay muchas cosas más allá. Lo que tengo planeado hacer es ahora, cuando estén los shows en Estados Unidos, cuando estén con los jugadores, tomar video, hacer un live de decir, aquí estoy con él y abrir un canal de YouTube para que la gente vea cómo es el proceso de un autógrafo. Porque hay gente que todavía piensa que esto no es, que son reprints, que no son firmas, pues. O sea, hay gente que no. Entonces, también para que vean que... Es día de veras. Es día de veras. Y me divierto, ¿no? Entonces, este, es lo más importante. Exacto, si no, no vale la pena. Pues amigos, compartan este video, por favor, ayúdenos, síganos en todas nuestras redes sociales, métanse a ver también lo que ellos tienen. Y pues nos despedimos. Yo soy Juanma Bernardo, está en la cámara y estos juguetes y coleccionables, adiós. Gracias. 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 Gracias.